Hola bonicos, bienvenidos una vez más a mi canal. El otro día os enseñé por Instagram unos jaboncitos de glicerina que había hecho yo caseros y me preguntasteis un montón de gente que cómo se haría, aunque queríais hacerlo para regalar ahora para Navidad. Pues aquí os traigo el vídeo. Primer ingrediente que vamos a necesitar, la base del jabón, obvio, y para ello vamos a utilizar la glicerina. Yo compré la glicerina transparente, pero también hay en blanco. Esta hoy es de 6 kilos, hay de 1 también, que creo que valía 12 euros, sí, 11,95. Y la podéis conseguir en Amazon fácilmente. Colorante de jabón. Este es de Southie Fun, de color naranja, que también lo conseguí en Amazon. Y estos son de la tienda Batallón en Valencia. El siguiente ingrediente que vamos a necesitar son las esencias. Estas son de aroma sencilla. Las compré en una arboristería. Y en este caso he usado de la de pomelo y la de lavanda. Y como no, los humotes. Son de silicona, se extraen súper súper fácil. Y pues ahora, por ejemplo, he escogido la temática de Navidad. Y ya está. Eso es todo lo que necesitamos, así que vamos a ver el proceso. En este caso he derretido la glicerina al baño María. Voy a empezar calentando la olla poco a poco mientras la preparo. Como en mi caso es tan grande, he optado por cortarla a tiras y aprovechar que se derrita antes. Como recipiente para la glicerina voy a utilizar botes de cristal de conserva. Pondré la glicerina en varios botes para así poder tener colores diferentes a la hora de trabajar. Le aplicaré un par de gotas de la esencia que haya elegido. Y le pondremos también el colorante. Una vez la tengamos lista, la dejaremos derretir completamente. Si quieres darle un toque beneficioso más para tu piel, puedes añadir a la bebera natural o algún tipo de aceite extra. Una vez obtenidos los colores que queríamos, vertemos la glicerina en los moldes. Para que no se mezclen los colores, vamos a dejar secar un poco la que ya hemos vertido. Y después podremos añadir la del otro color. Los cuentagotas nos facilitarán los detalles de color para que nuestro jabón no sea monocolor. Recordad dejar secar un poco antes de aplicar el color encima. También para decorar podemos añadirle purpurina o incluso flores secas. Los dejaremos enfriar por un par de horas y ya tendremos los jaboncitos listos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que hagáis muchos jaboncitos, que os regaléis muchos jaboncitos que vuelen súper bien, son súper cookies. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadlas a suscribiros. A los que ya estáis suscritos, dadle a la campanita para que os avise de mis próximos nuevos vídeos. Y ayudadme a compartir, por favor. Seguro que hay gente que también hace jaboncitos para regalar en Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!